Cuando el Estado no garantiza los mínimos derechos, es de por sí, desde el primer momento, un Estado fallido. Entendemos que a veces cuando se camina por las calles de Ecuador, incluso en barrios con más privilegios, podemos ver a las personas comiendo en restaurantes, podemos ver a las personas comprando en los moles. Claro, hay que medir dónde estamos, hay que medir quiénes son los que tienen privilegios, hay que ver quiénes son los que tienen acceso a comprar uno o dos o tres generadores y ya tienen las luces de Navidad encendidas. Hay que ver y sobre todo ser conscientes de que esos privilegios no son los de todos. Tener conciencia de clase social, tener por lo menos, por lo menos, algo mínimo de empatía para entender que aquellos que pueden acceder a comerse un plato riquísimo en un restaurante y seguir bebiendo y tomando y que no pasa nada, probablemente sea un sector muy mínimo, muy reducido, lleno de privilegios. Un sector en donde también Daniel Novoa y el gobierno favorece. Sin embargo, escuchemos a los que llegan y a veces no tienen ni las ganas de llegar a la casa porque no traen nada para comer. A esos hombres y mujeres que no pueden llegar a darle alimento a sus hijos. A esos hombres y mujeres que probablemente sí le den alimentos a sus hijos, pero se queden ellos sin comer. Lo sé, lo viví en carne propia en Cuba también con mi madre y sé de la situación. Pero no hace falta vivirlo para poder comprenderlo. Hay que salir de la burbuja. Por eso siempre se habla de la burbuja. Por eso siempre se habla de que estos criterios y las decisiones que se toman, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de comunidad, se toman por la burbuja, dentro de la burbuja. Una aguja nada más. Exploten esa aguja y salgan y vean la realidad. No piensen que el otro es un delincuente. No piensen que el otro se lo merece. No piensen que el pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque hay un gobierno que no estuvo presente. El pobre es pobre porque hay un Estado que no le garantizó sus derechos. El pobre es pobre porque el pobre no goza de las libertades que tienen otros, los que tienen privilegio, ese 1 o 2% que tiene dinero. El pobre es pobre porque precisamente las clases sociales y la profundización de las clases sociales ha llevado a que el pobre siga siendo pobre y el rico siga siendo más rico. Y la clase media mirando para todos lados diciendo pero yo no quiero ser pobre porque ya yo lo fui. Yo quiero ser como el rico. Entonces voy a tomar todas las mismas características y las mismas actividades y las mismas posiciones que el rico olvidándome de dónde vino. Eso se trata. De eso se trata. De tener un poco de conciencia social. De saber lo que es justicia social. No se trata del debate básico y fundamental de la izquierda y la derecha, del comunismo y el capitalismo. Se trata de entender los procesos políticos y saber que todo es absolutamente político. Que nadie te diga que no son políticos. Que nadie te diga, que ningún candidato te diga yo soy nuevo en esto de la política. No, todos somos seres políticos. Todos hacemos política. Yo estoy haciendo política cuando hablo pero está haciendo también política el señor que vende pan. El señor que te baja y te rebaja el pan o te lo sube también. El señor que no tiene luz y trata de decirle al vecino es que no puedo vender mi pan. Y trata de conectarse un poco y decirle al gobierno ¿qué pasa? Que no tengo luz y no puedo. Todo eso es política. Todo lo que hacemos a diario es política. La política no es exclusiva de los partidos políticos. La política no es exclusiva de los que están en contiendas electorales. La política la hacemos nosotros también los ciudadanos. Por eso es legítimo si ustedes quieren alzar la voz. Por eso es legítimo cuando han salido a las calles. Por eso es legítimo también la fuerza de la voz. La fuerza física también. Por eso es legítimo la ira. Por eso es legítima la furia. Porque eso es parte de la política. Imagínense, si no estuviéramos nosotros, ¿qué sería de la democracia? ¿Qué sería de ese voto? Entonces nosotros también tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestro voto, de cuál es nuestra decisión, de qué es lo que queremos, sin olvidarnos de dónde venimos, sin olvidarnos de los que vienen detrás. Porque cuando nos olvidamos estamos construyendo nosotros mismos esa burbuja que hay que explotar. Pero esa burbuja que nadie se atreve a explotar porque es muy cómodo vivir en ella. Es muy cómodo tener las paredes y andar como caballos así, sin mirar a los lados y sin mirar al empobrecido y sin mirar al que sí. Probablemente después de que el Estado lo abandonó, tuvo que robarse un pan o un aguacate y ahí los que están dentro de la burbuja dicen, mátenlo, cuélguenlos en la plaza. Porque eso es lo que nos llevan a hacer. Cuidado con el 50% que no come porque el otro 50% no va a poder dormir. Por esa gente. Por esa gente que dice, ¿y por qué yo no? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo me merezco no comer? ¿Me merezco no tener salud? ¿Por qué? Porque crecí en un país donde no me beneficiaron, donde no me garantizaron mis derechos y mis libertades porque no me garantizaron el poder trabajar, el poder hacer las cosas que no vengan con discursos básicos, ¿no? De que, ay, al pobre hay que darle, quieren todo el Estado. Pues, señores, es el Estado el que tiene que garantizarle, no al pobre, a todo el mundo. Un Estado de bienestar. Cuando el Estado no garantiza los mínimos derechos, es de por sí, desde el primer momento, un Estado fallido. Y eso es lo que estamos viviendo en el país. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Eso es lo que estamos sufriendo la mayoría. Un Estado fallido, donde hay un presidente que solo quiere sumar réditos políticos y económicos, beneficiar a los tuyos, a los suyos, y se ha olvidado que hay un país entero pidiéndole, por favor, un derecho tan básico como la luz.